En ilinio nada es lo que es, todos quieren ser lo que no son. Tal vez eres más de lo que pareces, por lo menos así es la convención. Ellos son nuestros gemelos, los arrastró un huracán, tienen problemas de orden sexual, como son extranjeros y no tienen dinero. En ilinio nos vamos a atorar, si la música es el alimento del amor. Toquen, sufran, la silva, la beban, la rastren, la vente, la más y más. Toquen, sufran, la silva, la beban, la rastren, la vente, la más y más. ¡Más! ¡Más!